bienvenidos a otro tutorial más de cripto noticias mi nombre es miguel arroyo y en esta ocasión quiero mostrarles una actualización importante que ha recibido coinomi que es su cartera de escritorio esto a sabiendas que coinomi originalmente era una cartera de dispositivos móviles específicamente para dispositivos android o dispositivos a ios en el último trimestre del 2018 fue lanzada su versión escritorio para plataformas de windows mac os y linux es decir las más grandes así que vamos a proceder a descargar el instalador y antes una advertencia que siempre la doy en cualquier tutorial descarguen los los instaladores desde los portales oficiales de cada cartera de cada plataforma de cualquier medio porque podemos vernos en frente de una estafa así que vamos a dirigirnos a coinomi.com y descargar en este caso voy a darle aquí download y seleccionar mi sistema operativo en este caso utilizo windows voy a descargar e instalar la instalación es básica simplemente va a instalar y se ejecute el instalador y no tenemos que tocar más nada así que vamos a ir al inicio de coinomi y aquí una vez instalado tendremos ya coinomi ejecutándose inicialmente tendremos dos opciones que permiten abrir una cartera ya sea creando una nueva cartera o restaurando una cartera ya creada a través de una semilla vamos a irnos entonces por la opción de crear una nueva cartera seleccionar aquí increíble e inmediatamente tendremos las 24 palabras de recuperación o semilla de recuperación que son la base fundamental de donde se genera una cartera en otras palabras esta es la única forma que tendremos de restaurar restaurar los fondos en otra cartera si nosotros no le prestamos el cuidado necesario podemos vulnerar los fondos y por lo tanto podemos sufrir una pérdida así que vamos a elegir cuál es la combinación que queremos obviamente no seleccionando sino generando podemos generar la que queramos y la vamos a guardar recomendablemente escritas en un papel en un lugar seguro evitarlo guardarlas en medios digitales y mayormente guardarlas en dispositivos que se conecten a internet evitar a la mayor medida posible eso pero vamos a guardarlos cuando ya tenga mi clave segura voy a seleccionar la opción de I have safely stored my recovery phrase o tengo guardada en un lugar seguro mi frase de recuperación y presionamos next lo que sigue es ordenar o más bien confirmar la semilla que acabamos de crear o sea vamos a elegir palabra por palabra en el orden respetando el orden con que fueron generadas podemos acá entonces ir una a una entonces el siguiente paso seleccionamos next y acá debemos fijar una contraseña de por lo menos 10 caracteres la función que cumple esta contraseña son o las funciones que cumple son dos la primera es evitar o resguardar la aplicación como tal es decir cada vez que se requiere una acción importante como mover fondos intercambiarlos visualizar la clave privada se requerirá la contraseña y la otra es encriptar los datos que se guarden en nuestro dispositivo en nuestra computadora de la aplicación obviamente porque se tienen que guardar dentro de la computadora y a través de esta contraseña esos datos se encriptan así que vamos a colocar una contraseña recuerden de tienen que ser de 10 dígitos mínimo y el paso que sigue es elegir qué cartera o con cuáles carteras queremos inicializar la aplicación tenemos alrededor de más de 500 cripto activos diferentes o sea cripto activos cripto monedas o toquen a elegir y podemos obviamente utilizarlas todas utilizar una sola en mi caso vamos voy a utilizar una sola ya después les enseñaré cómo agregar más seleccionó siguiente y por último ya para finalizar se encuentran los términos de servicio lo importante aquí y que hay que tener muy en cuenta términos los riesgos relacionados con el uso de coin omit wallet aquí si quieren leerlos obviamente es necesario no que se quieran es necesario vemos el descargo de responsabilidad por parte del equipo de coin omit es decir que cualquier pérdida con respecto a la semilla de recuperación si nosotros no la cuidamos debidamente también con respecto a la seguridad de la cartera como tal de que no la protegemos dejamos la contraseña la anotamos un papel y dejamos al descubierto todo esto corre por parte nuestra porque coin omit no guarda respaldo de estos datos solamente nosotros seremos los encargados de respaldarlos así que una vez leído y estar de acuerdo con ellos vamos a presionar sobre aceptar y ya tendremos la cartera lista para usar así que vamos a explorar un poco qué es lo que tenemos acá en primer lugar donde abrimos la cartera donde se abre es en el apartado overview aquí veremos un resumen de las diferentes criptomonedas recordar que en nuestro caso es una sola de las diferentes criptomonedas o carteras que manejamos dentro de coin omit aquí veremos el valor el nombre el valor actual en el mercado el precio en la cantidad que poseemos su equivalente en moneda fiduciaria esto lo podemos cambiar aquí en configuración y el porcentaje que ocupa esta esta criptomoneda con respecto a todo nuestro portafolio es decir cuál cuál sería el tamaño en dólares expresado o sea por ejemplo si tengo mil dólares en diferentes criptomonedas y en bitcoin tengo 500 dólares bitcoin ocuparía el 50% de mi portafolio por otro lado si hago clic sobre la cartera vamos a ir al apartado wallet donde tendremos la sección específica de la cartera y acá un listado con todas las carteras y aquí es donde quería llegar donde desde donde podemos agregar nuevas criptomonedas o nuevos toques si quiero agregar más criptomonedas presionó acá y selecciono qué criptomoneda que iniciar yo quiero iniciar ethereum seleccionó y agrego tengo que agregar la tengo que colocar la contraseña desbloqueo y listo acá está si ven un punto rojo significa que la cartera no está actualizada como ven aquí vemos high altura significa que este es el último bloque que fue minado por lo tanto mi cartera se encuentra actualizada por último tengo el apartado exchange que hoy no me hace uso de casas de cambio de terceros como lo son 6 shift o changelai que permiten realizar intercambios entre criptomonedas donde los saldos se manejan dentro de la propia coin o más decir yo no voy a enviar a terceros en el coin o me así que lo primero que nos sale es un términos de servicio acerca de que estos son servicios de terceras partes y que corren por parte de la responsabilidad de ellos cada intercambio que se realice y tenemos ya disponible para realizar intercambios con 6 shift es un poco más complicado ya que hay que estar logueados hay que tener una cuenta en cambio en changelai no nos pide mayor cosa pero igual les recomiendo que utilicen la casa de cambio que le genere mayor confianza por último tenemos las configuraciones acá vemos el default currency el lenguaje no está en español lamentablemente puedo resincronizar todo es decir pedir que se resincronice los saldos por si hay algún error aquí muestro mi mi clave mi semilla de recuperación elimino la cartera o cambio la contraseña y ya vamos a ir acá a mostrar para hacer recuperación para mostrarles un pequeño truco para recibir y enviar tenemos que ir al apartado de cuál es acá y tenemos obviamente si vamos a recibir necesitamos hacernos con la dirección pública en esto solamente selección más quien recibe y vemos la dirección pública pero hay tres porque hay tres pues hoy no me implementa segwit en las direcciones bitcoin pero implementa los dos tipos de segwit segwit default y segwit compatibility es decir que el default son direcciones batch 32 direcciones que ven como comienza en bc en cambio compatibility es compatible con las direcciones antiguas las legacy como ven son direcciones que comienzan en uno pero conservan el mismo formato así que para copiarla tengo mi código qr o tengo acá para copiar y ya la tengo copiada en portapapeles para enviar también es bastante sencillo seleccionamos la cartera donde deseamos enviar seleccionamos sobre sem colocamos la cartera donde vamos a enviar ingresamos el monto acá arriba pueden ver cuánto tenemos que quiero enviar esta cantidad y presionamos sobre sem acá antes de presionar quiero mostrarles que voy a indicar la cantidad ya sea en dólares o en cripto moneda entonces vamos a enviar esta cantidad de presión sobre sem y acá antes de enviar puedo elegir en este caso no me lo muestra pero acá puedo cambiar en la cantidad por ejemplo acá cambio la cantidad el precio por gas esto si ya tienen conocimiento de cómo funciona el gas en el tiro el pago de precio por gas que esto hará que aumente o disminuya la comisión de mineros pero que disminuye o sea si aumentamos la comisión hacemos que un disminuye el tiempo de espera pero si bajamos la comisión hacemos que aumente el tiempo de espera así que cuidado con esto confirmamos y listo acá vamos a ver el historial de todo lo que las transacciones que hemos realizado otro apartado que ya sería el último sería exchange es para intercambios como les mencioné tenemos ambos servicios chasis o changelai yo quiero por ejemplo quiero hacer un intercambio de ethereum a bitcoin quiero cambiar todos mis mis ethereum a bitcoin entonces acá no me permite por la cantidad pero los pasos serían los siguientes colocar el monto enviar puedo utilizar todos mis fondos y confirmar muy parecido cuando enviamos con esto ya culminamos un intercambio que es lo que toca esperar que el intercambio se confirme dentro de la plataforma y será enviada por ejemplo que escogí bitcoin será enviada a mi cartera bitcoin pero si yo por ejemplo elijo por ejemplo bat se me generará acá en overview se me abrirá la cartera bat y veremos el saldo en bat expresado acá veremos acá bat y el saldo que recibimos por último lo que me queda decirles es o mostrarles es un pequeño truco que les ayuda a sincronizar su cartera dentro del teléfono con su cartera en en su computadora es decir la que estamos viendo ahora recordar que ambas carteras o coinomi trabaja con semillas de recuperación es decir que la única forma que tenemos de sincronizar ambas carteras es a través de una semilla de recuperación esto se debe a que coinomi no es una cartera en línea es decir no almacena nuestros datos como nuestra semilla de recuperación no hay una forma de un usuario y contraseña que sincronice ambas carteras así que el proceso es a través de creo mi cartera por ejemplo si creo la cartera en el teléfono cuando la vaya a crear cuando la vaya a abrir dentro de la computadora sería yo abrir una cartera partiendo de una semilla creada es decir aquí el proceso sería al revés como la cree en mi computadora en el teléfono sería restaurar hay un método que facilita este proceso porque son 24 palabras que tenemos que escribir que es escanear un código qr que sería la extracción de las 24 palabras pero entonces lo primero sería descargar la cartera en nuestro dispositivo móvil y seleccionar la opción de importar y veremos un símbolo de escanear el lo que vamos a escanear es vamos a ir a setting seleccionaremos show record y phrase mostrar que nos explica los riesgos de mostrar la la frase recuperación ingresamos la contraseña desbloqueamos y acá tenemos ya la abstracción en código qr ya que va a estar en nuestras 24 palabras más cómodo más fácil y más rápido así que solamente escaneamos y ya tendremos ambas carteras sincronizadas así que esto sería todo en el tutorial y siempre me gusta dar algunas conclusiones que también las dejo en el artículo recordar que dejaré el artículo en la descripción del vídeo sobre este tutorial y lo primero es que esta o esta cartera es una de las más utilizadas en el mundo de las criptomonedas y más por la cantidad o por la amplia gama de criptomonedas que acepta y ahora que se ha convertido en una una cartera multiplataforma a todas todas me parece una mejora excelente otra cosa que siempre destaco y me llama en esta cartera en particular me llama poderosamente la atención es la forma en que está hecho el interfaz un interfaz súper limpio como ven con un tema en este caso tiene un tema por defecto oscuro pero acá lo puedo cambiar un tema claro ya dependerá del gusto pero en lo particular es una muy buena cartera muy limpia excelente para nuevos usuarios porque si ven es una cartera súper simple sé dónde estar así que no me queda más que invitar a probarlos esta fabulosa cartera en lo particular me gusta me llama bastante la atención la uso y que la prueben y dejen sus comentarios acá en el vídeo así yo podré saber qué tal les pareció así que nos vemos en un siguiente tutorial hasta luego